De repente De repente De repente Y sigue la cumbia Saludos a Taco Me gusta mucho como conoce Los ofrecio por su humor Muy sano, agradable Dice María María Cuidado con las Horrías de Robocop Hay que estarle Aceitando Continuamente Y de eso ya estamos Percantados de Chimera Lo aceitamos por todos Lados Vaya, por lo menos Chimera Él ya vino aceitadito de anoche Así es que no hay problema Chimera Con un Robocop Ya viene bien Aceitadito Leonor Valencia Leonor Valencia Señorías, muy buenas Bendiciones Gracias Usted tiene Gocitos y bien alimentados A todos sus hijos Ahora que su hijo Gocito Dice Le pusieron dentaduras A la hora de Se ocho mil arrugas Dice Leonor Bueno, gracias Gracias a Leonor Ya como tú sabes quién Yo soy el culo Coco Channel Y yo soy el chapa Dice Katy 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 Ahí está Katarina Martínez Con los hombres Señores Tango La S Para Tango 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Leonor por su like! ¡Muchas gracias! En el próximo set, vamos a acercarnos, vamos a ponernos al frente para que ustedes lo vean de frente. Ahorita estoy cargando mi cámara acá. Yo soy casada, dice María María. ¡Ah, de veras! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Qué bien, qué bien María María! ¡Felicidades! ¡Bueno, qué bien! ¡Usted es una señora de respeto María María María! ¡Dígame! ¡Ah, bueno! ¡Excelente! ¡Cero música! ¡Cero música ahorita! ¡No, vamos a partir el queque! ¡Pero que ahorita vamos a poner a bailar! ¿Lo ponemos a bailar ahorita? ¡No! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Claro! ¡Gracias Dorita! ¡Mira, no pica la mazalita! ¡Mira, no pica la mazalita! ¡Mira! ¡Nita, sí está la mazalita! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, sí! Y, gracias. ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira, hagálos el favor! ¡Queremos hacer un anuncio de los lentes! ¡Qué, yo voy a dar cinco dólares para que alguien los pongan a mesa! ¡Ahorita, entonces! ¡Étame, acá! ¡Tágame, acá! ¡Tágame, acá! ¡Tágame acá! a ver bien esto que se le cae y se me friega esto como las personas que no saben como los que no saben la señora Carolina han perdido sus leyes son de aumento a nadie más le van a interesar nada más que todavía le van a sentir por favor que entrega esos leyes que los entregue y hay una posición que los deje en una mesa yo me comprometo a dar una psicológica para que esos leyes no es justo que la señora cuente sus leyes y en poca correnta en una mesa y los deje con los deje va para nadie va a decir para nadie pero aquí no te vamos a recordar la puerta de la puerta de la puerta aquí no ve aquí ok no pero yo no le he dicho nada la señora yo no le he visto la señora bueno a ver aquí está aquí también aquí está ya el pastelito el rico pastel de mi amiga ahí está la gente la puede registrar pero no tienen nada ¿qué van a hacer? ahí está la niña ahorita miren ya cumplimos ya cumplimos ya cumplimos ya cumplimos ayer está cumpliendo años pero lo estamos ahora mismo eso es ese eso es está bien aquí aquí ¡Felicidades! ¡Excelente! ¡Qué bien! Gracias a tu familia, por ver a Nadie Katarina que quiero celebrar y a mi apuro, y también a ella, y también a don Jesús Rodrigo, que es una gran persona que me apoyó y a María Marín, y a todos por visitar el Don Dimas de Salvador, y a mi canal y denle like, denle los videos, mi niño bello. Los quiero mucho a todos y como le digo para todos, necesito a la distancia mi nieta, los quiero mucho a todos, y a Catalina, aquí estamos mi Catalina, gracias a Catalina, son muchos de ustedes que me han apoyado, yo les agradezco mucho a todo el corazón, bendiciones, gracias a todas las personas que me apoyan, me aprecian, por eso les agradezco mucho, les agradezco mucho, les agradezco el 100%, gracias mi nieta, están bien. Gracias. Y aquí tenemos ya media vida don Apóstol. Gracias. 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 Gracias don Apóstol. Mira, aquí estamos, de vuelta a la mano. Gracias. Gracias, gracias. 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 Aguas. Si, así es, yo creo que por eso es, dice que ahí anda bastante mal de la dentadura, dice. A ver qué onda ahí. Bueno, así estamos, así estamos celebrando, digamos, un día más de venir ahorita. Sí, 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 ya le dije, hombre. Ha sido muy bendecida ahorita. ellos me apoyaron y yo me apoyé 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 así la hueva la caja para el duque se sube la caja la caja la caja la va a tener un compasso Nosotros no permitimos eso. María María dice que no lo permitimos. Eso no lo permitimos. Nosotros no permitimos que no lo permitimos para interrumpir el buen trabajo. ¿Ya va a haber pastel? Bueno, gracias María María. Sí, lo vamos a tomar en cuenta. Correcto, así es. Ya estamos bloqueando todo el peito dentro de la incertar. Fíjeme, tened paciencia. Fíjeme chimbera porque nosotros que estamos aquí. Ya rellentan ese pastel. Ella suave chimbera. Relajate papá, relajate. Fíjese que está bien cuando entran a bromear, está bien. Pero no a insultar. Cuando entran a insultar, ya inmediatamente se bloquean. No hay personas que entran a insultar. No es necesario entrar a insultar. Una broma se pasa, pero no insultos. ¿Entienden? Sí, así es. Así es. En lugar de que insulten al canal, mejor apóyenlo. ¿Verdad? Mejor denle apoyo al canal. Y así pues... Seguiremos siempre nosotros adelante. Adiós. Ya. Cómo hacer. Cómo hacer. Cómo hacer. Cómo hacer. Catalina Martínez dice, señora Dorita dice feliz, cumpleaños Catalina Martínez la saluda Gracias Catalina Martínez Gracias Catalina Martínez Chimera, ahí estamos, ahí estamos Chimera, yo no disfruto a nadie Tú sabes que yo no estoy disfrutando a nadie Lo que quieras es que Que llegue y que estén conectados al canal de Don Dimas Eso es lo más chivo, es lo más lindo que hay Entrar en armonía al canal, eso es lo más bueno Pablito me vas a ver Pablito me vas a ver Y a usted le doy ya Pablito, ahí, ahí, ahí Pablito, ahí, 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 ahí Pablito, aquí estoy nuevamente llegando Vengo de la iglesia, he estado todo niño en un evento en la iglesia Gracias a Dios, pues Dios me ha permitido venir hasta acá Porque siempre es mi responsabilidad Estando aquí en el canal de Papá Dimas Salvador Responsablemente para él Así es que bendiciones a todos los estudiantes que me están viendo Nuevamente, primeramente saludando a la niña Catalina Martínez También a Manda Imone, también a la hija de Papá Dimas Salvador Y a Amanda Miguel Bendiciones para ellas también Y a nosotros ellos bendiciones Que Dios me los guarde y me los pide y me los bendiga Y para mí es un privilegio saludarlos en este momento Vengo llegando de la iglesia Soy una persona que le he dedicado a Dios todo el día Pero aquí estoy nuevamente Siguiendo el canal de Papá Dimas Salvador Porque me gusta ser responsable Y siempre dedicándole a Dios todo el tiempo Bendiciones para él Bendiciones para Papá Dimas Salvador Yadira dice Bueno, lo importante es que ya llegó Don Paulito Gracias, gracias ¿Quién me saluda? Yadira ¿Yanira? Yadira Ah, Yadira Gracias Yadira por recordarse de mí Saludos para usted y bendiciones Vengo llegando ahorita Siempre de lavar al Señor Porque siempre hay que dedicarle su tiempo al Señor Le llaman Yadira R Yadira R Yadira R Yadira R Yadira Ah, Yadira Ok Yadira R Se lo voy a dar la lección Cuando uno está ahí Habla bien Ah, es que es por los dientes Ah, pues sí Pero la salud nuevamente Gracias, bendiciones para ella Déjame la guarda y me la bendiga siempre Recordándome mucho de usted Soy una gran persona para usted también Cuídase mucho Y bendiciones Bueno, nuevamente muchas gracias Voy a comerme este pedazo de pastel Esta es una bendición de Dios Celebrando también Don Richard también aquí dice Don Pablito Le mando saludos Gracias muy amable Por sus saluditos Bendiciones Recordándole Que no hay una buena persona Y bendiciones para usted Y que Dios siempre me la cuide Me la guarde Y acuérdate de mí Que la aprecio mucho Don Pablito Miren Celerando el cumpleaños Dice Elizabeth Chica Dice Don Pablito Se ve más joven Muchas gracias Para mí es un privilegio Para mí bendiciones Y pienso yo De que Dios me la guarde Aquí estamos Don Pablito Se ve más joven Se ven más jóvenes Sus dientes Para mí es un gusto Siempre démosle Con todo al canal De Papadima El Salvador Es un canal de bendición Sí, así es Yo creo que así es No puede pronunciar Es que estoy mudenco Ahorita Estoy mudenco Bueno, hay razón Porque ahorita Ahorita comienza Es como cuando uno Quiere manejar Va por primera vez Acaba Gracias por mucho De hecho Ahí estamos Bueno, también Gracias a Don Jesús También por mis dientes Él me regaló También bendiciones Para Don Jesús Y los dientes También Don Jesús Muy amable Bendiciones Cuide Don Jesús Gracias 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 No hay nada No hay nada Está ocupado Ahorita Ahí estamos Ahí estamos ¿Siempre saludando a los pueblos? Jesús Rodríguez, gracias Don Pablo, cuídese mucho de usted. Ay, gracias Don Jesús Rodríguez, bendiciones, gracias por los saludos, que Dios me los bendiga, siempre Dios me los guarde, todo lo que ha hecho por mí, que Dios te lo muchísimas gracias, bendiciones a usted y a toda su familia, siempre Dios me los va a proteger, todo lo que quiera, yo te de encuentro, muchas gracias Don Jesús Rodríguez, recuerde que Don Pablo es bastante famoso, aquí tenemos que tenerlo, para que se de cuenta los gritores, estamos siempre pendientes, aquí tenemos que tenerlo, a nuestro chico, muchas gracias, saludos a los mandos míos de España, verdad? ¿Está unido? ¿Está unido? ¿No tengo España, Manamiguelo? ¿España, creo? Sí... ¿Qué lugar está, Manamiguelo? Gracias por la lección, me encantó pendiente. Si quieres seguirnos también, nosotros tenemos otro canal que se llama Superstar S.B. Así que ustedes vengan con la bendición. Éxitos, bendiciones. Ahí estamos, ya. Sí, claro, claro. Aquí estamos siempre apoyándolo. Siempre y cuando podamos, pues, y estemos alentaditos. Aquí ando, fíjense, les voy a comentar. Ya le estaba comentando yo a Don Dima, que siento como que me va a caer la parte, una parte del ojo, el ojo derecho, porque... Ando unido lositos de muela que yo... yo me guarde. Si yo hablo porque... en realidad quiero desimular. Pues lo siento bastante malo. Pero aquí estamos siempre en el apoyo. aquí a Don Dima. Bueno, 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 aquí tenemos a Don Dima. Vamos, esa manita ahí, por favor. Se le agradecería. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Y vamos a poner para... a Don Dima, yo creo que eres del frente. Si que eres del frente, eres por la camisa. Gracias, gracias. Estamos tratando de poner música de combo, para no... interrumpir el ritmo. Dicen que... al final, allá al final del evento, vamos a tratar de poner música de disco. para que sigan disfrutando. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, bueno. No, 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 no. De los ojos no. Si no que ese... Es... 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 Es la muela. Como... Recuerden que a la edad de uno, ya otras onda. Pero si... No, no me preocupes por nada. De la edad... Me dije que... ella quería una chela. Y dice... Bueno... Vamos. Vamos. La chela... Le dije que... Ella quería una chela y le dije... Bueno... Vamos. Vamos. ¡Muy! de canapá en el hueso está el sabor con mucho aprecio para Fidel dice de este caramá voy a ir el de Fidel que lo saluda María Marín María Marín Fidel María Marín de Canadá te saluda María Marín María Brenes María Marín saluditos hasta Canadá muchas gracias ahí estamos un gusto ojalá nos sigan aquí estamos saluditos especiales hasta Canadá gracias ahí estamos con el saludito que les manden mareas yo bueno ahí estamos estamos cumpliendo no 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 se puede enojar No se puede enojar Bueno, ahí estamos Estamos conectados siempre al canal de Don Dimas en Salvador ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar aquel? No, no, no ha dicho nada A ver si esta comiendo ¿Cómo lo va a seguir? No, está comiendo, está comiendo Felicidades a la bolita que hoy cumple 30 años A los grados Así que saludos especiales para ella Y le vamos a... A... A pegar el pastel Ahí estamos 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 Últimos en un ruido Y ay a symptoms Ajá Tratamos el número de ellos tiene que ser el combo verdad el número de ellos, el combo María Marín bueno, bueno, ya no vamos a contestar ya no vamos a contestar el número si te lo doy a ti, mi hermano bueno, bueno, saluditos saluditos especiales para todos los espectadores que están conectados al canal de Don Dimas, El Salvador aquí estamos en una diversión más sí, claro, claro, lo estamos leyendo acá, sí, lo estamos leyendo todo sí, sí, el número de ellos me está diciendo está bien ahorita, ahorita lo están consiguiendo ahorita lo consiguen no, claro, pues sí, como aquí todos los días cumpleaños todos los días cumpleaños todos los días vamos a comer para ti, mi modo ok, ok, ahí estamos mira, María Marín bendiciones ahí para ustedes bueno, ahí tenemos a Gustavo eso ya está Đi aquí no, tú yo no, tú yo yo qué i 2 yo no sé, ya lo vamos a pedir mi hermano, ya lo vamos a pedir a él es un hipólito, si no es un hipólito quiere servir estamos completamente a bailar correcto, correcto ahí está la fotografía y Andina R ahí estamos, ahí estamos a bailar correcto yo te voy a decir a un hipólito que te lo des brother aquí ahorita es el lugar de tiro a ver no te lo voy a decir yo me doy a ver aunque se la de rapo te la de rapo todos los objetos no es esto de acuerdo de qué y ahí va por grabación a los de la señora son grabados de ella necesitas solamente para ella eso no son miras son diferentes te lo pueden enseñar vea para que te des cuenta son de macho y 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 ¡Pu! ¡Ah! y 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 Gracias, gracias, gracias y bendiciones también ahí para ustedes. Gracias. Ahí estamos Medipuebla. Gracias, gracias. Unos saluditos. Ahí estamos, saluditos también. Ahí es donde nos ponen. Claro, claro que lo estamos leyendo, lo estamos leyendo. México Puebla, dice, Mone, Mone, ahí estamos. Mone, Mone, saluditos a mi luchadita, dice. Mone, Mone. Bueno, bueno, estamos desde Los Ángeles, dice. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Puebla. Ahí saludando, Mone, Mone. Ahí, bueno, gracias, gracias. Mone. Bueno, hay un montón de piñitas. ah muchas peticiones gracias estamos hablando primera vamos 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 ahí estamos Catalina Catalina Martínez María Marín de Catalina Martínez mil bendiciones gracias por eso mil bendiciones y ahí estamos y 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 Vemos a la niña Edith que se levanta con todos los poderes, porque dijo esta canción no me la pierdo, vamos mi Edith quiero verla como trompeto, ahí queda Pachito el tagadá, para los que no saben cuál es el tagadá, es una es una, como le podría decir, juego mecánico que traen en las ferias y que le hace para todos lados así y alguien se para enfrente en medio y dice a caerse o van agarradas a las orillas las personas y se desprenden, ese es el tagadá eso está raro, jamás se ha perdido nada dice Yanira R eso Dorita, esta Dorita vive, lo que baila, el reto con la camisa de Abel, se vino con todo Bici 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 Echándose el rollo no, Él me llamó, me dijo que andaba de visita donde la mamá cuidado, se le caen las placas a la apostol dice, que la apostol se anda quejando que los de abajo le molestan mucho que se hubiera quedado unos 4 meses para que le sanara bien dice la herida este apóstol bueno pues pero si no tiene dieta como se le va a sanar digo yo ya 70 la señora de vestido negro está mejor que una joven se llama donde más carmen creo que se llama acá 70 amor no llores cállate dice ah bueno ya no voy a hablar vamos lo para donde guagua mes no mi amor no mi amor estoy llorando pero por ti no hay problema cariño para lo que querían y se cumbia ahí está guagua sigue enfocando las palomas dice de méxico saluditos money money dice mentira ahí está pero para o se van a bailar a bailar creo que van la pareja de bailarines de la plaza cuidadito aparte aparte que vengan los bomberos ahí van muéstrame la señora de ninguno de los demás dice que 70 saludito petina muchas bendiciones dicen molen molen gloria 25 como le va amiga saludos saludos gloria 25 cati que estoy enfocando a la señora de nego porque me lo piden acá nuestros amigos con respeto con respeto con respeto cati no vaya a pensar mal porque qué barbaridad no me dejan bueno que vaya a saber perdón señor lima pero robocop me desespera como parece que está marchando saludos a la señora de negro que me mande un beso dice que 70 Bueno, le puedo dar sus saludos K70 Pero ya besos, creo que Allí ya Me comprometo mucho Sí Saludos le puedo dar ¿Nia Carmen? ¿Nia Carmen? Hola, hola Saludos de K70 para usted Dice que la admira mucho Gracias, gracias Un corte abrazo y una semilla Ok Bueno, bueno Bueno, bueno Tú eres la reina y Jennifer la princesa De este canal, dice No, Katy, ¿cómo va a creer? ¿Usted es la patrona también? Amor bello ¿Cómo se le ocurre? Son tres Y todos y todas las que están acá En el en vivo Y los que se han salido también Que entran constantemente Vamos a ver a la pareja del año Un rato, un rato, un rato Nuestro momento de nuevo Nuestro momento de nuevo Que se han salido también Que yo perdí, que yo perdí Porque el amor me apagó Nuestro momento de nuevo Que se han salido también Que yo perdí, que yo perdí Amor bello está utilizando caro dice 27 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Manuela, usted es la jefecita de este canal y la princesa este... de mi hermano, dice More More. ¡Bueno, Manuela! ¡Vamos a ver! ¡Que yo perdí! ¡Que yo perdí! ¡Bueno, Cante! ¡Bueno, Cante! ¡Cante! ¡Aquí! 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 ¡Bueno, María María! ¡Ahí está Jennifer! ¡Ya va a salir de nuevo Jennifer! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dejándose un like, por favor! ¡Se les agradecería! ¡Bueno, Alba! ¡Gracias, gracias, Alba! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! vamos a poner por este lado porque acá nos dejaron cuidando cuidando algunas cosas como por ejemplo ahí está el celular de de reinita vaya a ser que tengamos problemas después a mi se me hace que caro caro botó sus lentes en la calle o a lo mejor los dejó olvidados en el parque no si esos lentes los hubiese encontrado alguien acá se los hubieran entregado rápido sin que no me quitará no se me hace no se me hace que caro que caro que caro y no me quitará no se me hace que caro caro No creo que Fidel canta esa como novela, él la está cantando. La banda gorda canta estotizando caro y se ayuda a Aníbal, bonita forma de bailar, muy elegante. Katy, mi padre la ama, cuéntese que soy madrilla de vestido, dice Jennifer. Por ahí vemos al apóstol, dicen que se secó la placa de abajo y se dejó la de arriba. Dicen que la chica le dijo que así se veía mejor. Y si se la quitaba le daba un beso, le dijo la chica, la chica, la novia del apóstol, verdad, que no la anda aquí, por cierto. Que vivan los novios, dice ella, gracias, gracias, que siga la cumbia. Bueno, yo les dejo con los mejores de mi, con mucho amor y una linda cumbia, dice Katy. Ahí está, el baile de la botella. Ahí está, miren. Tamarendo, una de nuestras bellas playas. Se me vino abajo el vivo con respecto a los conectados, pero ya lo estamos subiendo, ya lo estamos subiendo. Este gato no me levantó, me bajó. Bueno, vamos a dejar después al apóstol, a ver si siento que él levanta canales. Gracias por su like. Bueno, es que hay que leer todo porque eso es lo que le gusta a la gente. Y perdónenme si hablo mucho, pero tengo que, ya me acostumbré a leerles todo. Aunque termino mal de mi garganta, pero bueno. Bueno, a todos les gusta que les lea los comentarios, en lo que pueda, en lo que pueda. La mireta no me da nada. Dígame. La mireta no me da nada. Así que lo voy a ver. ¿Qué tiene todavía? La mireta no me da nada. Pero lo tiene. Ah, bueno, bueno. Ahí de, no sé si ya lo recuege. Sí, después. No, ya van a venir. Ah, ya van a venir. Adiós. Aquí te la cuesta, ok. Gracias, rey. Ah, ya van a venir. Eh, ahorita. Al Tamarindo. Al Tamarindo. En esa playa. No me gozo, no me lo lindo. ¿Será que el apóstol anda la placa en las bolsas? Podría ser, ¿verdad? Gracias, Maxi Puebla. La jefa y el jefe, los mejores. La princesa y la reina. Y comandante del castillo, dice Maxi Puebla. Gracias, gracias, Maxi Puebla. Money, money. Y Jennifer, pronto, si Dios nos lo permite, estaremos reunidas, dice. Maxi Puebla. ¡Gracias! ¿Y cómo está quedando? ¡Ah, vaya! De tanto bailar y bailar y bailar Alba, saluditos, saluditos Ahí está con nosotros Alba Nuevamente Señor Dimas, ¿cómo le harán los Ya casi no salen en vivo A saber cómo la estarán haciendo No sé qué estará pasando ahí Me encantaría conocerla Mi querida Cati Sería súper genial Dice Money, Money ¡Vaya! ¡Wow! ¿Cómo está quedando? Bueno, pues De tanto bailar y bailar ¡Anicatón Molena! ¡Sí! 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 ¡La pizza! ¡La pizza! ¡La pizza! ¿Quién pidió la pizza? Bueno, pues ¡Eso! ¡Ay, te beso! ¿Ya entiendo? ¡Máscólico! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo mejor, Don Pablito anda en la misma cajita donde andan los lentes. ¡Suscríbete! 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 Puede ser, sí le cabe. Gustavito con sus marquesotes como que se cansa muy rápido Hipólito, el hombre de la pesa el hombre de las cebollas moradas con mieleta, ahí está Manuela, ya vamos a ver le mandamos una listita donde iba Agüite Coco pero a lo mejor la toca Richard, saludos, saludos desde Bolivia gracias Richard por tu like valiosísimo like Richard, gracias bienvenido pregunto a todos los caballeros aquí en el canal todavía no usan viagram defende, defende, defende defende, defende no, dice Marianoche ¿como dijo? la pizza ¿como? de vez en cuando con viagra o sin viagra pura cebolla morada apura cebolla morada con miel eso el mejor canal dice Mexi Puebla con transparencia suscríbanse, dejen su like con eso suficiente y se les toma cariño a un personaje echenle la mano dice Dios paga doble dice Mexi Puebla sí, así es Mexi, gracias Mexi y llega Shakira a preguntarle y ella le responde allá están las patrones la pizza esta Shakira a tous wifi k 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 Bueno María Marín, ahí se lo vamos a conseguir por ahí Campolero, gracias por su like 7172 Campolero, bienvenido amigo Contratos en Whatsapp, dice María Marín Bueno, sí, sí No, no ha venido, es cierto Yo creo que ya no está en la batería Yo creo que ya no está trabajando con Fidel El esposo de la chica esta, Albertina Por eso es que ya no nos vemos acá ¿Cómo la dice? Aquí está el enfermito Que venga la enfermera Que venga la enfermera Usted le dice a reinita Que venga la enfermera Que venga la enfermera Y aquí está el enfermero Sí, porque van dos domingos que no la veo Bueno, Albertina, sí, yo creo Si podemos ver en la batería esta otra persona O en los timbales podríamos decir, ¿verdad? Gracias, gracias a la niña Josefina Que nos permite llevar eventos acá en este lugar Palabra, Josefina se llama la señora Bueno, gracias, gracias a la señora Josefina Robocop, siempre en la marcha Ensayando para el 15 de septiembre Ahí lo tenemos Gustavito no tiene el mismo movimiento de siempre ¿Será por los ortopédicos? Puede ser, puede ser Eso lo está molestando mucho a Gustavito Así es, Mexi Puebla Gracias, Josefina Partido de la Parma O en los timbales podrías ver artísticamente Y ahora, en los timbales podrías ver la padre Algo de la Fuera O en los timbales podrías ver la madre A la antigbales podrías ver la madre O en los timbales podrías ver la madre Miren, pues Katy con tu permiso Yo tuve una novia que se llamaba Josefina Y le cantaba esta canción Y le decía Josefina me hizo huevo cuando estaba en la cocina Y estrellados Gracias por su like, gracias por su like Llega la conejita Ahí viene, ahí viene Viene con todo dice Hasta corriendo se vino Para llegar temprano Pero vino tarde, no sé que le pasó ¿Qué tal conejita? ¿Cómo estamos? Hoy estuvo bueno el bailongo, dice Yadira Sí, 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 claro Robocop uno de mis personajes especiales, dice Katy Es que dice que le agarró la tarde por vender periódicos, dice la conejita Por eso es que llegó tarde Me lo contó fuera de cámara Oye, mami Otra canción que te gusta ¡Mexi, Puebla, bárbaro! ¡Mexi, Puebla, bárbaro! Un sentimiento de amor Por ti, mami Por ti, Catalina Martínez Reces, es que lleva un beso para liberar tu familia Si, esto pasa Un sentimiento de amor Mami Señores ¡Mamá, hablamos! Saludos a la niña París Madalyn, ahí está la niña París Madalyn, René García. Bueno, ya se los damos, París Madalyn, saludos de René, René, saludos. Bueno, eso, besitos para René, dice aquí Carolina, París Madalyn. Iris Benítez, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por su like, Iris Benítez. Y más, con Carolina, la jefa de solo comerá marisco sin carnita asada, dice. Fíjate que es vegetariana, pero dice que sí, me puede asar carnita, dice. Me va a lavar la ropa. Saludos, gracias, dice René. Saluditos a Carolina, dice Katy. Katy para Carolina. El capitán a lo mejor ya amarró, porque como Don Pablito no se puso las pelas, lo único que le tiene que pedir permiso a Don Pablito, dice, porque es la sobrina. Muchas gracias. Adiós, que brinquemos la cena de todos ustedes. Muchísimo. Bueno, nos vamos a ir con la disco, porque lo pide, lo pide la gente. Caminando con Ringo. Ringo. Ah, Ringo, ¿cómo estamos? Saludos, saludos. Ahí está Ringo, señores, si lo quieren saludar, ahí está con nosotros. Bienvenido, Ringo. La rinda. 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 ¡Gracias!